Oración de la noche de hoy miércoles 28 de agosto de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por esta bendición que me das de estar en tu presencia cuando termina el día. Quiero estar en este momento a tu lado, lleno de tranquilidad y serenidad que me acerquen a ti, Dios mío. Gracias por escuchar mi oración y estar siempre disponible para mí. Necesito de tu protección en esta sagrada noche. Gracias Señor porque eres bondadoso conmigo. Me das tu amor sin medida. Me colmas de bendiciones y me permites ser fuente de amor para los demás. Aquí estoy delante de ti para pedirte que purifiques mi corazón. Quiero sentir que tu amor entre en mi ser y echa fuera de él todo lo que no es tuyo. Señor, sé que todas mis acciones no fueron perfectas. Sé que he tenido errores debido a mis debilidades y mis miedos. Y por eso quiero entregarme a tu divina misericordia y te suplico el perdón por todas las faltas que he cometido. Tú, Dios mío, eres grande y todas tus acciones son leales. Nunca me juzgas ni señalas. Sino que me acoges en tus brazos compasivos que me abrazan con tu ternura de padre y me haces sentir la criatura más amada. Tu palabra es mi guía. Me apoyo en los momentos difíciles y mi brújula para llegar al cielo. En ella encuentro la fuerza para seguir adelante, el consuelo en las dificultades y la dirección que necesito para no perderme en el camino. Quiero que purifiques todos esos sentimientos de culpa que hay en mí que me hacen incapaz de comprometerme con la vida. Necesito que me quites todos los rencores y remordimientos para no encerrarme en el pasado, sino vivir plenamente mi presente. Quiero que me ayudes para no ser ansioso ante lo que pueda venir en mi vida. Haz que siempre viva en la tranquilidad y en la paz de tu gracia. Dame sabiduría para ser siempre tu voluntad, que no se haga la mía, sino tu querer en el cielo y en la tierra. Apiádate de mí, Señor, porque mis posibilidades son pocas para conocer el misterio de tu voluntad. Por ello, te pido que abras mi mente y mi entendimiento con la ayuda de la luz de tu Santo Espíritu. Para que pueda escuchar tu voz a través de las personas que me aman y así descubrir qué es lo que quieres para mí. Toma todo lo que soy, todo lo que tengo y úngelo con tu Santo Espíritu, de tal manera que nada me pueda dañar, que nada pueda apartarme de ti. Dentro de mí, ese interior que solo tú conoces verdaderamente, hay anhelos que tal vez no valen la pena. Señor mío, eres el destino de mi ser, el norte de mi vida, el refugio seguro al que corro en busca de protección. Tú eres mi castillo, mi roca firme, el Dios en quien confío, sabiendo que me cubrirás con tu fidelidad y me protegerás con tu escudo. Te alabo y te bendigo, y desde ya te doy gracias por todo lo que me vas a permitir vivir el día de mañana. Que estará cargado de muy buenas experiencias, porque sé que estarás siempre conmigo y porque me amas y no quieres que sea infeliz. Señor, gracias infinitas, porque cuidaste cada uno de mis pasos, permitiéndome regresar sano y salvo a mi hogar, para poder descansar en tu presencia. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.